este sistema lo encontramos en un chevy monza por aquí vemos dos subwoofers de 12 pulgadas de la serie os de rock series si ven todavía un poco de desorden es porque todavía están trabajando en la estética de esta cajuela pero aquí se alcanza a ver es un amplificador de cuatro canales también rock series y este que es el rks ul 3000 punto 1 que es de los más potentes que tiene rock series para bajos bueno esto es en cuanto a la cajuela por aquí se ve en un costado tiene su restaurador de bajas frecuencias que es crack aquí vean las cajas acústicas que le hicieron a los medios llama la atención que son los medios de 6.5 pulgadas de la marca power base de repente por lo menos a los eventos donde nosotros vamos casi no encontramos este tipo de medios por eso me llamó la atención quería mostrarles estos medios power base aquí vemos que son twitter orión y otros dos twitter de otra marca mexicana que es reactive base que es hermana menor y si les faltó un poquito más integrar los medios a las tapas de las puertas pero les repito el auto todavía está en proceso pero de ahí no quita que este loco por el crowdio pueda disfrutar de su sistema y de la música que más le gusta los twitters que están aquí en las bases que les fabricaron en el tablero también son power base la unidad principal es de un din de payoneer aquí vemos chevy monza con los rines dorados los luce bastante bien aquí solamente vino a exhibición no entró a competencia les repito el vehículo todavía está en proceso ya tiene el equipo ahora más falta trabajar un poquito en la fabricación acomodarlo bien darle un poquito más de estética y ahora sí vamos al demo para que vean a muchos no les gusta cómo vibran las cajuelas por la presión que generan los subwoofers a otros es lo que los lo que los enciende lo que los hace sentir esa adrenalina del car audio no estaría mal que más adelante se le pusiera un poco de insinorizante a este chevy monza pero vamos a la prueba al demo de cómo funciona este sistema de car audio que le comenta el propietario más o menos lleva invertidos alrededor de 25 mil pesos en esos componentes a a un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!